Aloha a todos, aquí Silvion en OpenTTD, o Transport Tycoon Deluxe, o Transport Icon, que es como lo llamaba yo de pequeño cuando no sabía absolutamente nada de inglés y simplemente decía lo que leía. En fin, bueno, y significa magnate de los transportes, y va de eso este juego, es estrategia económica y va de ser un magnate de los transportes. Es más viejo que el cagar, y por suerte para vosotros es gratuito, así que si lo queréis jugar, solo tenéis que poner OpenTTD en Google, y ya podréis bajároslo y jugar directamente si os gusta lo que veis hoy. A ver, veamos, hace mucho que no toco esto, así que disculpadme que vaya un poco perdido, como veis hay cuatro tipos de mapa, el que estáis viendo aquí en el fondo, de hecho aquí en el fondo, en el título ya estáis viendo una muestra de lo que es el juego, o sea, el propio título ya es una demo de lo que nos ofrece, aviones, trenes de vapor, trenes que van a toda hostia, trenes que van más tranquilicos, trenes más largos que un día sin pan, por aquí habría barcos y algún autobús debe haber corriendo por ahí. A ver, veamos, primero antes de empezar una partida, vamos a ver qué nos ofrecen las opciones, a ver, esto no lo vamos a tocar, básicamente son cosas gráficas y tal, resolución, tal y cual, conducir por la derecha, nombres de los pueblos, de la zona de Cataluña, ¿no? ¿Hay de España en general? Pues no, parece ser que nadie de España que no sea de Cataluña sea dignado en poner nombres a pueblos en este juego, qué falta de interés, ¿no? Pues mira, nos vamos a quedar con los catalanes, podría poner latinoamericanos, pero no soy de ahí, algunos de vosotros os haría ilusión, pero ¿qué significa latinoamericano? ¿Argentina? ¿Perú? ¿México? ¿Puede haber un pueblo del norte de México mezclado con uno del sur de Argentina? No lo sabemos, turcos, sí, tontos y absurdos, oh my god, estoy por poner tontos y absurdos, ¿eh? Así se acaban las tonterías sobre los territorios, mira, tontos y absurdos. A ver qué huevos tienen de poner ahí, idioma español, sí, euro, que viene a ser más o menos como el dólar, solo que nos cobran un 10% más, a los que pagamos en euros. Tamaño la interfaz... ¡No! No, 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 esto no, esto no, por favor, no estoy ciego como un topo, creo que se ve, ¿no? Con esto, al menos yo veo, si alguien en los comentarios luego y hago más episodios lo quiere más grande, a lo mejor, y conducir por la derecha, sí, que viene siendo lo normal en los países civilizados, salvo algunos salvajes como en Reino Unido. A ver, veamos, y luego no, no vamos a jugar multijugador, ni escenarios, configuración... No sé yo si va a hacer falta tocar algo de esto, a ver, localización, unidades de velocidad, métrico, métrico... Sí, ahí, viva con el métrico, que es el sistema internacional, el que usa la ciencia, no como, de nuevo, esos salvajes que usan el sistema imperial, que le hace por saco a los del sistema... este imperial de medida. Adelante todos con el métrico, ¡viva el métrico! ¿Qué más? Interfaz. ¿Qué tenemos? Teclado, pantalón, ventanas... No sé si algo de esto va a valer la pena, ¿eh? Antes de empezar una partida, a lo mejor me ha autoguardado cada mes... Vale, hay cosas importantes, ¿eh? La autoguardada es algo que vale la pena saber que está... De hecho, ¿está activado? Sí. Posición de la barra de herramientas, centro, centro... Sí, aquí ni izquierdas ni derechas, todos al centro. Y charla de equipo preferida... Vale, con el enter se hablaría si esto fuera multiplayer, perdón. Noticias... Avisar si las ganancias de un vehículo son negativas. O sea, si van mal te dicen, ¡eh, tú! Que estamos perdiendo pasta. Despide a ese tío. Vale, empresa... ¿Qué tipo señal... No me interesa nada de esto. Contabilidad... Ah, inflación... No sé yo si eso nos interesa mucho. Para hacerlo más realista, ¿ok? Préstamo inicial... No sé yo... ¿Qué significa esto? Ah, vale. Que me dice lo que hace una vez y ya le he dado. Bueno, nos lo pondremos fácil, por si acaso. Espero no tener que pedir tanta pasta prestada, ¿eh? Empezamos en un año bastante atrasado, cuando un millón de euros es mucha pasta y eso que el euro ni existía cuando vamos a empezar, pero bueno. Mantenimiento de infraestructuras... Mantenimiento de infraestructuras... Cuando se activan infraestructuras tiene un coste de mantenimiento. Deberían tenerlo, sinceramente. Yo voy a poner que sí. Aunque sean bajitos, ¿eh? Costes bajitos, pero que lo tengan, ¿no? Más realista. Pero sin pasarse. Limitaciones a altura del mapa... Máximo de trenes... No me gustan los máximos de empresa. Digo, de trenes. ¿Se puede? No sé... Ah, sí, sí que se puede subir más. Pues venga, infinitos. No creo que llegue a tener tantos. Pero vamos a darle caña, sobre todo a los aviones. Y venga, barcos. Ah, mira, si puedo escribir un número. Más cómodo. Vivan los teclados en PC, que no necesitas darle a una tecla mil veces. Longitud máxima de trenes. ¿Cómo que longitud máxima? No puedo desactivar estas cosas. Yo no quiero longitudes máximas. No quiero limitaciones. La limitación está en la mente. Yo, en mi mente, no tengo limitaciones. Máxima estación. Extensión de las estaciones. Pues a ver, si los trenes son infinitos, las estaciones también. A mí no me fastidiese. A ver. 380. Venga, con 2... Vale. No llega más la variable de 64. Ok. Permitir construir paradas sobre carreteras de los municipios. Sí, sí. A mí las autoridades me las soplan aquí. Aquí mando yo porque soy el que tiene la pasta. Permitir pasar a través de las paradas de carretera a los competidores. O sea, aquí. Aquí. Aquí nos da igual todo. Desastre. ¿Cómo que no? Sí. Aquí que venga Godzilla, si hace falta. Averíos de vehículos... No molan mucho. Pero ninguna sería ser de noob. Así que las dejaremos en reducidas. Cantidad de aviones estrellados. Vamos a poner reducida. Para que muera menos gente. Voy a ser bueno esta vez. ¿Vale? A ver. Terreno. Terreno llano. Si me gusta que sea llano. O mejor, muy llano todavía. Vale. Que haya alguna dificultad. Dejémoslo en llano. Terreno. ¿Cómo que juguetelandia? No, 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 no. Quiero empezar en templado. ¿Por qué estas cosas están aquí? A lo mejor esto es solo para multijugador. Estas opciones. Altura, línea, nivel. Densidad industrial. Sí, que haya mucha densidad industrial. Me gusta mucho que haya nivel, la verdad. Ambiente. Creo que sí, eh. Que esto era para multiplayer. Y estoy haciendo el primo. Pero bueno. Jugadores de la pretoria. Que sean fáciles. Me dicen multijugador, eh. Que los árboles crezcan donde sea. Autoridades. Permitir sobornos a la autoridad local. Hombre, hombre. Hombre. Si no activo esto, no sería español, ¿no? No viviría en España. Bueno, en Latinoamérica también se aplica, la verdad. Esto es lo que nos va, ¿no? Sobornos a la autoridad. ¿Cómo podemos vivir sin eso? Permitir comprar derechos de transporte exclusivos. Sí, claro. Previo maletín. Permitir pagar la reconstrucción. Previo maletín. Y esto. Previo maletín. ¿Esta es la sección autoridades? No, es la sección maletines. Municipios. Fundar municipios. Permitido, tío. Aquí si quiero hacer un pueblo en mi honor, me lo hago. Si quiero fundarme aquí mi propia Rapture, lo hago. Ahí, ¿eh? Bajo el agua y todo. Método de construcción de industria primaria. What the fuck is that? ¿Y? No sé qué es esto, pero lo de... Si hay que hacer prospecciones, mola. Y ya está. Esto lo vamos a dejar. Vamos a ir empezando un juego nuevo porque llevamos 8 minutos y seguro que alguno de vosotros se ha cansado de ver el fondo. O a lo mejor disfrutáis. Mira un helicóptero. Qué mono. Venga, vamos ya. Tamaño el mapa. Hombre. Voy a estar solo, pero vamos a hacer uno de 1024 por 1024. Esto supongo que hay... Pon el original. O tendrá algo mejorado lo de Terra Genesis. No sé, parece ser que son distintos tipos de algoritmo con el que se va a generar el terreno. Es que a mí me gustaba el juego original porque esta es la versión abierta, de código abierto. Pero el juego original era un juego de una compañía de pago. Lo que pasa es que la compañía se fue a la puta y una serie de fans muy dedicados hicieron una recreación del juego. Tipo de terreno ya no... Uy, las opciones que he tocado antes van a ser para nada, ¿verdad? Creo que sí. Nivel del mar muy bajo, vale. Aquí aún no ha habido calentamiento global. Algoritmo de árboles mejorado, vale, me está bien. Ríos. Pocos, ok, pero que haya. No queremos sequía, si no cogería el desierto. Número de industrias. Sí, el alto. El alto, así tenemos cosas que transportar. Y empezamos en la fecha habitual, ok. Bueno, déjalo. Altura máxima del mapa. 30 me parece incluso demasiado, pero ya está bien así. Generamos. Pudelsbridge. Bumblewell. Y Pixie Head. Creo que voy a empezar con otro, porque estos son nombres, dice, tontos, pero solo si... Serán si eres muy inglés, supongo. A ver, volvamos a salir al título. Abandonar juego. No me ha gustado esto. A ver, pues esas opciones de la configuración parece que sí, que sí, eh. A ver, interfaz, localización... No era en localización. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Estaban por aquí, eh, que sí. ¿Dónde era? Que he tocado eso. ¡Uy! Aquí no. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Competidores, ambiente, limitaciones, andrés, noticias... Tiene que ser en algún sitio por aquí. ¿Eh, que era en este menú? Es que no me han gustado nada esos nombres, eh. A ver, quizás eran opciones... Ah, en opciones de juego. Vamos a dejarlo en cosas de por aquí cerca. Vale, ahora sí, vamos para allá. Que al menos... ¿Y si os pongo de Latinoamérica? Es que la mayoría de gente que estáis viendo esto son seis de Latinoamérica. Sí, pero otros sois de por aquí donde vivo yo. ¡Ah, qué decisión! Venga, vamos, voy a hacer una concesión. Vamos a poner Latinoamérica. A ver qué clase de nombres tenéis por ahí donde vivís. Gran parte de los que me estáis viendo. Ahora sí, nuevo juego, venga. Generar se han guardado las opciones de antes. Y ya está, esto es el juego, señores. Así que vamos a empezar a transportar cosas. ¿Qué hay que hacer con esto, Silfion? Pues mirad, hay que buscar empresas, bueno, o pueblos, y unirlos y transportar cosas. Por ejemplo, una mina de carbón. Transporta cosas a una central eléctrica de carbón, como esta de aquí. Así que podemos... La música se está emocionando un poco, ¿eh? A lo mejor la bajo. Es buena la música de este juego, pero... Por favor, un poco de tranquilidad. Un poquito. Ya está, sí. Es que sospecho que me está... Los árboles están en transparente, y no sé por qué. A lo mejor ya había tenido el juego instalado y lo puse en... Uy, demasiado zumbo. En fin, aquí hay una serie de herramientas que tengo disponibles, y empezaremos con la de ferrocarril para hacer un tren que va de aquí a aquí. A lo mejor es poca distancia. Es poca distancia, pero es que me... I like trains, ¿sabéis? Y aquí podemos hacer las vías en varias direcciones. Y, sí, no podéis girar libremente, hay que elegir la adecuada. Y como veis, la vista es así como isométrica. Y vamos a empezar mejor poniendo una estación. Esto es una estación, ¿vale? Y la voy a hacer de un andén, o sea, una vía solamente. Y de longitud le vamos a poner tres, porque esto no va a ser... Mejor empezamos en la mina. Este río me va a estornar un poco, ¿eh? A lo mejor puedo pasar por debajo con dos webins. A mí me gusta... Veréis una cosa, que a mí me gusta mucho... O sea, soy rosa. En fin, lo puedo cambiar, luego. Que me gusta mucho hacer vías muy rectas. A ver, ¿puedo poner un túnel? Puedo poner un túnel. Son caros, ¿eh? Los túneles, pero vale la pena. Abrir herramienta de terreno. Esta es la herramienta de terreno. Y con este bajamos el terreno un poco. Aquí es carete hacer esto, pero... Quien algo quiera, algo le cuesta. A ver, ¿cuánta pasta tengo? ¿Dónde estaba la pasta? Ah, mira, aquí abajo a la derecha. Es que hace tiempo, ¿eh? Que no lo toco. Aún así, por lo visto, desde el último formateo, por si había jugado. A ver, túnel. Pasamos por debajo del río, con dos cojones. No me preguntéis cómo he hecho eso. Cosas de los videojuegos. Y aquí ponemos... A ver si la puedo poner recta, recta, recta. Saco. Sí, puede ser perfectamente recta. Contra menos curvas y subidas y bajadas haya en una línea, mejor. Más rápido ir al tren. Bueno, veamos, hagamos más de esto. A ver si puedo hacer el primer tren rápido. O... O ese río me va a fastidiar. Porque, claro, puedes hacer un puente que cruce el río así. Pero no uno que lo cruce así. O sí. What? Aquí hay varios puentes. Como veis, cada uno a mejor calidad, más dinero gastan. Y tienen distintas velocidades máximas. Contra mejores al tren, más rápido puedes ir por ellos. Y sinceramente no creo yo que valga la pena el escatimar. Nunca. Si esto fuera de corta distancia, o sea, fuera un túnel, digo un túnel. Mierda. He desperdiciado el dinero. No quería hacer esto. Y no me devuelven la pasta. Eres tonto, sirve. Si lo hago así, me ahorro problemas. Ahora veis por qué. Ok. Ahora veis por qué. Porque si hubiera bajado aquí, hubiera tenido que volver a subir en esta subida. En cambio, ahora haciendo esto, solo habrá una subida en toda la línea, que es esta de aquí. Pues es perfectamente recta y casi plana. Me encanta. Me encanta. Si lo malo es que está súper cerca, contra más lejos están las líneas, más pasta te pagan. A ver, vamos con el teclado que es más corto. Con clic derecho puedo, sí. Con clic derecho puedo arrastrar el terreno. Perfecto. Y ahora vamos al depósito de trenes, que es lo primero que he colocado. Y lo he colocado al final de la vía, pero puede estar aquí tranquilamente. Vamos a sacrificar un poco de dinero. Puede estar aquí tranquilamente. Y además es donde vuelven los trenes a repararse de vez en cuando. Porque tienen que hacer revisiones y no saberían mucho. Y por ende empezamos con nuevos vehículos. Como estamos en 1950, solo tenemos trenes de vapor. Y yo, que soy fan de la buena calidad, pues seguramente me voy a coger la mejor. Vida 20 años. No dura mucho, ¿eh? Pero tiene una fiabilidad que te cagas. Diseñada en el 35. Contra más viejo es un modelo peor. Es la que más corre. Eso sí, vale bastante pasta, ¿eh? Pero es la que más potencia tiene. Y la potencia es muy importante, sobre todo con las subidas. Pero bueno, aquí no hay subidas aún así. Quiero que sea de máxima speed. Yo casi siempre voy a por lo más potente. No reparo en gastos en ese sentido. A lo mejor es una mala política. Sí, puede. Depende para qué. Uno, dos, tres... Voy a empezar por tres. Porque ni siquiera he mirado cuántas toneladas produce al mes. Bueno, 126 son bastantes. Como veis, un vagón lleva 48 toneladas. O sea que va a hacer un viaje por mes. Los meses ya veis cómo van pasando, ¿no? Por aquí abajo. Y ahora hay que darle órdenes al tren. Lo más importante es este botón de aquí. Órdenes. Y le digo, primero, ve aquí. Y primero... Bueno, y segundo. Ve aquí. Y luego vuelve a empezar. Luego le digo, empieza, señor. Y ahora veremos qué hace... Uy, ya más los píxeles. Ahora veremos qué hace nuestro tren. Viene aquí, se para en la estación y debería ir. Vale, se ofrece una subvención. Pero aquí van pasando noticias, ¿eh? Los ciudadanos celebran que el primer tren llega a Minas de Mérida. ¡Yey! Por suerte en el periódico no sale que soy de color rosa. Y ahora el tren irá haciendo viejecitos. Y si queremos ver lo que hay en la estación, le damos aquí a la estación. Y se va viendo lo que vamos acumulando en carbón. Por ahora creo que el tren ha salido vacío. Sí. Porque creo que no empiezan a traer carbón hasta que el primer tren con capacidad de carbón se para en la estación. Y entonces los tíos de la empresa dicen, ¡Ah! Que hay un tren que quiere carbón en esta línea. Pues vamos a empezar a echarle carbón aquí. Hasta entonces son súper vagos y no trabajan. Bueno, pues ya tenemos el primer tren. Así se construyen las líneas en este juego. Eso es más o menos aplicable también a... Bueno, vamos a ver cómo hace el primer viaje de provecho. Porque esto es información. Ver detalles del tren. ¿Vale? Está cargando. No creo que se llene, ¿verdad? Con lo que había. No, pero está bien, ¿eh? Porque en un viaje tres vagones me parece que ha sido lo acertado. Eso solo se sabe con la experiencia. Fiabilidad 95% va bajando. Beneficios este año, ¿veis? A medida que va funcionando va gastando. Va gastando, va gastando, va gastando. Y ahora veremos la pasta que ganamos cuando llegue aquí. Vamos a esperar. Este juego no tiene para acelerar la velocidad. Os lo advierto. O sea, si queréis llegar al año 2000, va a tardar un ratete. ¿Y por qué me ha dado por jugar a este juego? Pues mira, alguien me preguntó por juegos de mi infancia en el último directo. Y este es uno de ellos. Me ha gustado muchísimo. Donde mira, me han dado cuatro vídeos. Y en esta época, cuatro vídeos son bastante. Vamos a ver la música otra vez. ¿Qué pasa? Que cada música se pone más alta que la anterior. Ahora. A ver, que no me molesta nada la música de este juego. Está bien, aunque no es la original, ¿eh? La del Transport Tycoon original era muy buena. Lo que pasa es que como esto es una versión abierta, pues lo han cambiado. Por problemas de copyright y cosas que pueda haber. Igual que los nombres de las cosas. O sea, el tren. Este tren. ¿De qué marca era? Vamos a ver. Aquí mismo. Nuevos vehículos. Estas marcas. Jinzu y tal. Por ejemplo, si pongo uno de carretera. Que se ponlo aquí mismo. Lo iba a poner en otra orientación. Nuevos vehículos. Vehículos de carretera. Bus, MPS y estas cosas. En el Transport Tycoon original eran Renaults, Forge y tal. Pero por problemas de licencia, los aviones eran Boeing, Lockheed Martin y tal. Y por problemas de licencia, la versión Open, pues lo han cambiado todo. Lo han puesto... Se lo han inventado. Se lo han inventado los nombres. Una pena. Las cosas... Las mierdas del copyright siempre arruinando juegos. Pero bueno. Es el precio que hay que pagar para que esto sea abierto y gratuito. ¿Qué más? Pues lo siguiente sería... La información de mi empresa. Bueno, al menos el avatar no ha salido mal del todo, pero... Mira, me dice que ya tengo un tren. Lo primero que vamos a cambiar va a ser este color, por favor. Puede construirme una sede. Así ahí saben dónde enviarme los sobres. Y mi empresa vale 2 euros. ¿Sabéis por qué? Porque diréis... Oh, coño. Silpión, que has empezado con 200.000 euros. No. Esto es la pasta. ¿Vale? Billete, moneda. Resulta que yo no he empezado ni con un duro. He empezado con cero. Lo que pasa es que tenía un préstamo de 200.000. O sea, ya empiezo endeudado. Y nuestra primera prioridad es no estar endeudados. O sea, jugar con nuestro propio dinero. Pero eso no pasará hasta que ganemos bastante pasta. Por ahora este tren me ha costado como unos 100.000 en pasta. A ver, veamos. Nuevos vehículos. 51.000. Construcción 40.000. Y operativo estado. Y ha ganado 8.000. Pues ya sabe lo que le toca a este tren, ¿eh? Todo esto lo tiene que compensar. O sea, tengo que sacar beneficio aquí. Porque si no, me voy a arruinar. Y se va a acabar pronto este episodio. Eh, no creo que me arruine tan rápido. A ver, iba a cambiar el color. ¿Cómo se cambia el color? Esquema de color. Aunque puedo cambiar independientemente las cosas. Esto en el original no era así. Cambiabas el color para todo. ¿Qué ha jugado con azul oscuro? Oh, los tengo que cambiar todo. Márcalo todo. Casi que es una putada para mí, ¿eh? Vale, que te puedes decorar un poco las cosas. ¿Really? ¿Really me haces esto? ¿Me haces cambiarlo todo uno a uno? ¿Qué horror? Esto puede ser un lío, ¿eh? Si es multiplayer y la gente se va poniendo colores tutti frutti. Porque tú te crees que un cambio en estudio a lo mejor es que simplemente alguien ha elegido que los de pasajeros suyos diésel sean de tu color. Eh, esta música se parece mucho a la del título del Transporte Icon original. Ahora ya no. Supongo que han cogido cachos de la música en honor al juego original, pero lo han cambiado lo suficiente para que nadie se mosquee. No sé de quién deben ser los derechos de esta saga ahora mismo. Nunca se ha visto secuelas y es uno de los mejores juegos. Luego han salido cosas como Industri Gian, pero a mi modo de ver nunca han tenido nada que hacer. A ver, vale. Tengo 105 vías y 6 casillas de estación. Podría cambiarme la cara y el nombre supongo... Miramos Silfian por si no os habéis dado cuenta. Ok. Mi nombre de empresa, Mérida Transport. ¿Por qué he empezado transportando en Mérida? No. No. Transporto pollos. Lo demás, lo que queráis. Podría haber puesto Acepto maletines, pero eso... Eso si nunca juego en Multiplier. En fin, busquemos cosas que podemos hacer. Por ejemplo... No, aportar fondos para construir una industria. No, ahora hay muchas industrias desatendidas, pero cuando se empiezan a acabar, que se pueden acabar, pues puede ser buena idea fundar cosas con mucha pasta. Pero eso solo si vas a sacar mucha pasta de ello, o porque puedes. A ver, ahora ya sabemos llevar carbón. Mucha gente empieza con el carbón, que es un negocio bastante seguro al principio. Pero se pueden transportar muchas cosas. Veamos. Quizás lo mejor sería sacar el mapa. ¿Esto es el mapa? ¿Muestra el mapa? Pues... Y a mí me gusta bastante buscar por industria. Mostrar industrias. ¿Veis? Ahora me han quitado el terreno de aquí. Y puedo ver las industrias aquí. Quizás sí que tendría que haber puesto esto un poco más grande. A ver, gris acelería, naranja serradero, bancos en blanco... Veamos, busquemos un bosque que esté guapo. Este mismo, por ejemplo. Aquí hay un bosque, ¿veis? Que es color verde. A lo mejor está demasiado pequeño, ¿eh? No lo sé. Yo lo veo. Lo que pasa es que si lo estáis viendo en calidad chunga del vídeo, pues entonces puede ser que... ¡Uf! 35 toneladas de madera. Eso es una mierda al mes. No, no, no. Vamos a buscar otro. A ver, aquí hay de negros, que son minas de carbón, que pueden ir a centrales eléctricas. ¡Oh! Ya ha pasado un año. Cuando te sale esto es que ha pasado un año. Bueno, pues mira, no he perdido tanta pasta. Ya he recuperado 20 y pico mil, ¿no? Sí, he recuperado 23 mil. Ese tren va haciendo faena. En cuatro años está amortizado. Necesito más como ese. ¿Qué más podríamos hacer? Uy, los pueblos están muy separados. ¿Y si hacemos un autobús entre pueblos? ¿Así veis los vehículos de carretera? Venga, va. Estos dos pueblos no son muy grandes, pero... Vamos a hacer una carretera. Lo bueno de los pueblos y tal es que ya tienen carreteras a medio hacer. A ver, si pillas una pendiente de refilón, hace un pequeño relleno de terreno, por lo que te puedes ahorrar problemillas. Joder, lo malo es que esto está lleno de casas. Se podría derribar una casa, pero las autoridades tienden a cabrearse bastante con el tema. Y es bastante caro. Vamos a intentar. A ver cuánto me cobran. No se puede retirar carretera. Ah, vale, que esto es para retirar carretera. No, no. Hay que usar la bomba. Hay que usar dinamita. Bueno, me ha costado 678 euros en indemnizar a esa familia y derribar su casa. Pero ahora ya puedo hacer mi carretera para poner un autobús que sirva a la comunidad. Si empiezas a derribar muchas casas, al final los de Potosí se iban a cabrear. Y va en serio. Te dicen, ya no queremos tratos contigo y no te dejan construir en su zona. De hecho, que baje y suba terreno también es cabrear. Ahora os lo muestro. Es que hay muchas cosas que aprender en este juego, pero podríamos jugar una partida juntos un día. ¿Veis lo que os decía? En los puentes cortos hay una serie de materiales distintos. Y, por ejemplo, es tal de tirantes de acero, que es súper bueno. Solo puede ser de dos casillas, ¿eh? El puente. Pero si es cortito lo puedes hacer en esto. Es súper barato y corres un huevo en ese tren. Digo en ese tren, en ese puente. Las carreteras no pueden ser en diagonal, desgraciadamente. Vale, ya tenemos una carretera aquí. Ahora hay que poner. Estas estaciones no existían en el juego original. Estas que son así de paso. Simplemente eran recintos cerrados. Como esto que voy a hacer aquí, va. A ver, sí que cubre en poca zona, ¿no? Vamos a hacer que al menos cubra el estadio de fútbol. Aquí. ¿Veis? Eran recintos cerrados así. Y no podías hacer cosas como esto. Que son súper prácticas, porque van de pasada y ya está. Lo malo es que luego tienen que buscar un lugar para dar la vuelta, que es lo que voy a ofrecerles. Bueno, vamos a hacer que puedan dar la vuelta así al pueblo y ya está. Perfecto, porque es que se han lucido estos, ¿eh? No han dejado ni un hueco para carreteras. ¿Cómo podemos saber cuánto producen? Porque las empresas podemos saber que producen X al mes. Pues esto ya lo voy a cerrar. Me voy a quedar con esta cara. No está tan mal, ¿eh? Sabiendo las alternativas que hay... Creo que os enseñaré las alternativas que hay. Al fin y al cabo, esto es un vídeo de YouTube. Hay que enseñar las cosas. Pues podemos saber las cosas de un pueblo apretando su nombre. Dice que hay estos habitantes con estas casas. Municipio. No está creciendo. Solo crecen si se cumplen unas condiciones y dependen de cada mapa. En este tipo de mapa crecen si hay cosas transportando. O sea, si hay autobuses y tal llevando pasajeros en ese pueblo. Por lo tanto, vamos a hacer un autobús, nuevo vehículo, un bus, compro uno. Y vamos a hacer una línea. Normalmente, autobuses es mejor hacer un mínimo de dos o tres. La máquina los hace de siete en siete, de ocho en ocho. Pero está muy loca la máquina. Y ahora que he hecho este vehículo, que apenas se le ha oído, ha sido súper silencioso. Debe ser más eléctrico de lo que creía. Podemos, si queremos hacer otro, le doy a clonar vehículo y se hace otro igual con el mismo set de órdenes. Así que me voy a esperar a que cruce por delante. Primero el autobús llega a San Borja. Yay. Ahora empezaron a producir aquí pasajeros a saco. Se van a emocionar. Acepta pasajeros. Perfecto. Ahora cuando pase por delante, le daré al otro y así cuando uno va, el otro viene. Y cuando el uno viene, el otro va. Vale, ya tengo dos autobuses. Por cierto, ¿cuánto me han costado? Diez mil cada uno. A ver. Dineros. A ver qué costes ha tenido. ¡Judir! No sale a cuenta esto, ¿eh? Me ha costado lo mismo que la vía. Y no sé yo si me van a dar mucha pasta por estos pasajeros, ¿eh? Sinceramente. A ver, los trenes suelen ser muy rentables. Sobre todo con la industria. Nunca he sido muy fan de hacer cosas de pasajeros. Pero, ey, ya que estoy aquí enseñándoos cómo va el juego. Pues eso que hacemos, os lo enseño y ya está. Bueno, mientras los autobuses van dando vueltecitas. A ver cuántos pasajeros hay aquí. A 13. ¿Y cuánta gente cabe aquí? Cabe en 31. Pues no está mal, ¿eh? A este ritmo cuando llegue ya... No. No han salido más. Bueno. Ah, y los pasajeros, por cierto, van a donde tu autobús diga, ¿eh? O sea, tu autobús hace una línea fija. Y el autobús que los pille, los pilla. A lo mejor hay otra línea que va al otro pueblo y ellos se suben igual, ¿eh? Van ciegamente, como Lemmings. A ver, vamos a cambiar la cara. Nueva cara. Hay hombre y mujer. A cada cual más feo. Cara nueva de mujeres. Así son las mujeres del Transporticon. Y hombre. Cara nueva. ¡Oh, espera! Que esto, como es la versión mejorada de este juego porque es abierto y tal. Aparte de añadir lo que han añadido de estaciones como esta y tal. Que han añadido muchas cosas. Han añadido que tú puedas elegir la cara. Esto en el original solo había aleatorio. A ver, no quiero bigote. Las gafas son obligatorias. Pueden ser africanos o europeos. Sencilla avanzada, vale. Pelo. Hombre. Esto no se considera pelo, la verdad. Esto es no pelo. Y esto es medio pelo. Madre mía. O sea, hay nueve peinados. Y muchos son de que te falta pelo, realmente. Este está todo a lo Bill Clinton. O sea, no puedes cambiar el color. O sea, el mismo pelo de dos colores distintos cuenta como dos tipos de pelo. Curioso. De mientras el que quiera se va entreteniendo viendo los autobuses, ¿eh? Y ha elegido el sitio para hacer esto expresamente. Color de ojos no tiene nada de importancia porque llevo gafas hasta cuando duermo. ¿Qué tipo de gafas llevo? Las de sol, obviamente. Nariz. La verdad es que me es indiferente la nariz que tenga el señor este. Nunca he sido muy experto en narices. Eh, no sé si dejaré esta. Además, es que como me puede hacer la cirugía estética en cualquier momento... Labios... Este tío está cabreado, ¿eh? Bueno, hay bastantes. Parece ser que quien hizo el juego... Eh, voy a enviñar esto porque, mira... Es que no sé nada de caras yo. Barbilla. Uy, qué gorda todo está. ¡Buah! Este... Esta es la... La de padre de familia. La de Peter Griffin. No, vamos a dejar una... Una suavecita. Chaqueta. Azul queda todo elegante. Cuello. Me gusta este azul cielo. Y corbata. Vamos con el tono azul. O sea, la empresa es azul, pues el presidente se viste de azul. ¿Ok? Hay que llevar... Hay que lucir los colores de la empresa. O sea, debo ser un anuncio de mi empresa andante. Es lo mínimo que puedo hacer cuando sí soy el presidente. Y lo vamos a dejar así, esto. Podría cambiar las cejas, pero mejor no toco porque... Ok. Ok, ya nos hemos hecho la cirugía en los años 50. No me explique... No me preguntéis cómo. Bueno, vamos a hacer otro negocio, ¿no? A ver, llevo 34 minutos. O sea, ¿me ha dado tiempo a explicar todo esto en 34 minutos? Bueno, yo que me alegro. Pues mira, vamos a hacer otro negocio por aquí. Carbón. Neh. Ay, mira. Es que no quería hacer otra de carbón, pero es que me lo están poniendo a huevo. Luego, por ejemplo, ahí está. Mira, os puedo enseñar una cosa bastante cheta. Produce poco, pero esto lo vamos a hacer por carretera. Por cierto, ¿cuánto ganan los autobuses míos? 700 y 600. Ganan una mierda. Van a tardar toda su vida en compensar la pasta que me he gastado en su línea. ¡Qué asco! Ya sabéis, no es buena idea empezar con autobuses. Mmm. En fin. A ver, como veis, hay dos tipos de estaciones, de autobuses y de carga. Vamos a hacer una de carga aquí, en este... En esta acerería. Esto es una acerería, ¿verdad? Barcelona, acería. Bueno, acería. Creía que se llamaba acerería, pero bueno. ¿Y Barcelona? Eso no es latino. Bueno, ¿hay una Barcelona en Latinoamérica? ¿En qué país? En fin, ya me lo contaréis. Vamos a poner un puente aquí, a ver cuánto vale. ¡17.000! ¿Me cobráis 17.000 por esto? Claro, construyendo el agua es ultra caro, pero coño. En fin. ¡Uy! Esa carretera random ahí. Vamos a poner esto aquí. Al menos se acaba de alargar la carretera por sí sola. Y eso lo voy a quitar, voy a ser responsable con el medio ambiente. Y voy a poner una bomba. No me sale muy a cuenta cómo estoy construyendo. Esto, abusar de los túneles y tal, es algo que... Que vale más en el late game. Pero es que estoy muy bien acostumbrado, sinceramente. En verdad podría ponerlas más lejos, ¿eh? Como veis, llega a bastante distancia. Pero si recorren más metros, también nos pagan más pasta. Vale. Es que son carísimas estas carreteras. Y eso que hemos puesto coste bajo. Silfión, ¿por qué has puesto esto así? Ahora os lo explico. Tranquilos, todo llegará. Vamos a poner un depósito aquí. Y otro. Vamos a hacer... Esto es una mina de hierro, ¿vale? Y el hierro lo vamos a transportar a la acería. Y la acería va a fabricar acero. Y el acero lo vamos a llevar a esta fábrica. Que hará bienes. O sea, requiere ganado, grano y acero. ¿Veis? O sea, esta va a ser, a partir de ahora, una fábrica de acero. Y va a hacer bienes, así en general. Bienes de consumo. Que podríamos, además, llevarlos a una ciudad. Pero no hay ninguna por aquí cerca. Y además tienen que ser de cierto tamaño para aceptar bienes. Y esta Barcelona de aquí, pues, no es muy grande. Así que no. Simplemente vamos a hacer... Que estas empresas hagan lo suyo. Y ya se las apañarán para sacar la mercancía. A su bolo. Aquí salvese quien puede... ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué hemos hecho aquí? Que he puesto un depósito. Quería poner una parada. Lo siento. Pues sin querer. Bueno. El que se lleva el daño soy yo. ¿Vale? O sea que... Mi bolsillo, concretamente. Camiones... En los camiones no hay mucho a elegir al principio, ¿eh? De hecho, nunca hay mucho a elegir. Solo aparece una marca nueva a medio juego y ya está. Aunque hay mods, nos podemos bajar vehículos y tal. Yo estoy jugando a palo seco y... Bueno. Es que es como estoy acostumbrado. Camión de hierro. Vamos a hacer uno. Decimos... Que cargue. Y... Descargue. Ok. A ver si con uno hay suficiente. Y de paso aquí voy a hacer otro. No vehículo. Camión maderero. No. Camión de acero. Este es de acero. Compramos vehículo y le digo... Ve primero aquí. Y ve primero aquí. Ellos ya... Se apañan, ¿eh? Con lo que es cargue y descarga. Pero aquí podemos decirle que cargue o descargue a voluntad. Incluso aunque no haya una empresa que lo acepte. Aún así, si lo dejáis por defecto, suele funcionar. Eh. Restar también aquí. También se pueden arrancar por este iconito de aquí. A ver. ¿Qué era esto? No sé. Hay más complejidad, ¿eh? Aún en este juego. Pero... Vayamos por partes. Vamos a ver qué hacen los camioncetes. Aquí vamos a sacar el menú de los... De los vehículos. Bueno, al menos ganan, ¿no? Tardarán 80.000 años en recuperar costes. Pero... Por cierto, yo si ahora voy aquí. Con este icono puedo ir a donde está. Y en Potosí deberían decirme que ya crece. El municipio crece cada 100 días. Vale. Y contra más transportes, más rápido crecerá. O sea, le sale una casita cada X. Eh. Ya ha pasado otro año. Ya estamos en 1952. Y aún no me he pulido el préstamo inicial. Perfecto. No tengo que pedir más pasta. Bueno. Y ganando dinero. Poquito a poco. Que se va llenando mi bolsillo. Oh. 56 pasajeros. Míralo. Sabería el pobre. Primer camión llega a Barcelona este. Bueno, vamos a ver cómo van los camiones. Del tren no nos estamos acordando, ¿eh? A lo mejor... A lo mejor nos está dando mucha pasta y no lo sé. A ver, vamos a revisar. Trenes. Este año está perdiendo, pero el año anterior ganó 43.000. Oh. En dos años se paga a sí mismo este tren. Es la hostia en vinagre. Vamos a tenerlo ahí. Para irlo espiando, ¿ok? Y vamos a ver qué hacen estos de aquí. Me voy a relajar. Llevamos ya 40 minutos. Hemos hecho tres líneas. Y os he explicado prácticamente medio juego. Que era el plan desde un principio. Por cierto, las acerías, al ser una industria intermedia, creo que apenas producen nada, o no producen nada en absoluto, si no les proporcionáis material de una industria anterior. En cambio, las minas producen siempre. Y bueno, esto del porcentaje nunca ha llegado a 100%. O sea, supongo que lo transportan por cigüeña o algo el resto. No tengo ni idea. Prácticamente es de tener... Incluso aunque tengas siempre un vehículo ahí aparcado, o sea, que mientras el otro va ahí a otro aparcado, nunca llegas al 100%. No entiendo cómo funciona esto. Pero bueno, contra más porcentaje, mejor, más contentos se ponen contigo e incluso a veces aumentan la producción. Luego, a ver, esta mina... Oh, esta mina produce un huevazo. Por ejemplo, esta produce poco. 54 al mes. Otra cosa que podemos hacer es decirle a un vehículo que cargue completa. O sea, que haga una carga completa. O sea, que hasta que no esté lleno a tope, no haga el viaje. En algunas ocasiones eso puede ser rentable, en otras no. Depende. Hay mucha gente que lo hace por defecto, que siempre cargue. Para que así no desperdicie viajes. Pero tampoco hay que pasarse poniendo un tren, por ejemplo, de muchos vagones y esperar que se cargue y haga un viaje al año. Eso no sale a cuenta. Hay que ajustar bien las cargas. Porque además, contra más ratos se pasen aquí esperando las mercancías, menos te pagan por ellas. ¿Veis qué voy a hacer? Creo que voy a colonar el vehículo. Porque veo que están produciendo más de lo que puedo transportar. Y a lo mejor con un segundo vehículo pues los estimulo un poquito a producir un poco más. Y el tren pues lo está haciendo de puta madre. De hecho estoy por añadirle otro vagón. Bueno, por ahora los vamos a dejar que van haciendo. Y aquí tenemos esta empresa de carbón que parece ser bastante productiva. De ciento y pico es bastante. Porque por ejemplo, si clico esta veis que... ¡Uh! 112,96 al mes. ¡Eso! Mucho, ¿eh? Y podríamos ir aquí a lo lejos pero va a necesitar una línea bastante larga. Eso sí, contra más larga es la línea ya os he dicho que mejor pagan. ¡Hm! Vamos a arriesgarnos. Siempre puedo pedir prestada más pasta y además ya tengo algunas líneas que están produciendo. Esta la voy a hacer de cuatro por si luego amplío. ¿Qué pasa, Silphium, si pones un tren más largo que la estación? Pues que tarda brutalísimamente más en cargar y descargar de lo que debería. Puede cargar, pero como tienen que irlo a buscar a casillas que no están en la estación, pues ¡buf! Se tira un ratazo que te cagas. Pero pueden. A ver, quizás puedo hacer un túnel. Estos aeropuertos, los aviones hoy no los voy a tocar. Son muy caros además, pero dan una de beneficios que flipas porque se... se desplazan muy rápido y claro, la velocidad también influye en el precio que te pagan por las cosas. Y la distancia, claro, suelen volar muy lejos. Estaría bien que me dijeran cuánto cuesta este túnel. Lo siento, pero es que no me puedo permitir según qué cosas. Estoy al principio de la partida, así que voy a igualar terreno. Esta es la herramienta de igualar. Empiezo a esta altura y todo lo que arrastre se pondrá a la misma altura. Pues no ha costado tan caro como me pensaba. Por cierto, la tierra veis que cuando la mueves pues la hierba se va porque hemos removido esa tierra. Pero no os preocupéis, volverá a crecer en breve. Ah, y cuando pones vías parece ser que plantan hierba instantáneamente y ponen vallas, creo. Hay vallas, no, mira si ahora las están instalando. Tardan un poquito, pero lo hacen. Qué música más china, ¿verdad? Me he desplazado a China y no lo sabía. O sea, vale, a lo mejor es la manera que tiene el juego de ilustrar que esta estación se está yendo a la Quinta China de lo lejos que está. Vamos a ponerlo aquí y voy a poner un depósito acá. Vale, juegos de mi infancia. transportico, bueno, tycoon, si nos ponemos internacional. Y les voy a poner un depósito por aquí en medio por si necesitan hacer una revisión. Porque cada X ellos hacen una revisión y vuelven solos, ¿eh? A ver, por ejemplo aquí, información del vehículo. Averías el último año, desde el último mantenimiento, cero mantenimiento cada 150 días, o sea, dos veces al año. A ver, ¿esto ha mejorado? 72% transportado. Ha mejorado, ¿eh? Antes era de un 40%, con dos camiones le dan más caña. Y esto, veamos cuánto transporto, 55%. Está bien. Está bien, ¿eh? Hombre, a lo mejor debería poner otro camión. Porque total, la carretera ya la he hecho. Sale más barato hacer un vehículo nuevo en una carretera que ya has hecho una vez. A ver, perfecto. ¿Por qué los alejo de aquí? Pues porque a mi izquierda tengo la otra pantalla y se me va el cursor y se me va a cerrar el juego si hago clic por accidente. No quiero que eso ocurra. ¿Qué más? Iba a hacer un tren aquí, ¿verdad? Sí, iba a hacer un tren aquí. Me he despistado completamente al hacer ese nuevo vehículo. No tengo mucha pasta, ¿eh? No puedo permitírmelo hacer un tren, ¿verdad que no? Vale 46.000 y me dirán, no tienes dinero. Paga, paga, todo el mundo quiere que pagues en esta vida. Y en los videojuegos también. Pues nada, vamos a ir a pedirle al prestamista, pedir préstamo de 20.000, de 20.000. Ahora ya tengo esta pasta, pero debo aún más pasta. Y como veis, cada año tengo que pagar intereses. Si quiero que mi dinero cunda al máximo, tengo que ir con mi dinero. O sea, hay que devolver el préstamo primero. Eso es lo que no entienden nuestros políticos. Si tienes un gran préstamo, al final cada año pagas una de intereses que alucinas. Y tu propio dinero no te rinde. Le rinde al banco. A ver, comprar esto y unos cuantos pagones. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro y cinco. Vamos a hacerlo así. Ve a esta estación y ve a esta otra. Además, puedes elegir en qué extremo quieres que se paren. Si quieres que se paren, por ejemplo, aquí o se paren en este lado. El extremo lejano siempre es lo más lejos. ¿Por qué? Porque además recorre un poquito de distancia extra y le cobras más pasta. A ver, y aquí Barcelona Transferencia. Le podemos cambiar los nombres, a todas las estaciones, a todo. Por si sois de los que os gusta hacer eso. Y vamos a ver. Voy a darle carga completa. Y start. Y a ver si rinde este tren. Porque el otro ya me está dando pasta. Y mucha. De hecho, ya está en beneficio. Míralo. Creo que este icono es que está en beneficio. Me parece. Y esto es que está más o menos que cubre gastos. En cambio, los vehículos... Pues no es que cubra gastos esto. La verdad es que producen muy poco. Por más que den vueltas, es malísima la cosa de carretera. La verdad es que este juego... Luego hicieron el Railroad Tycoon, o sea, de magnate de hacer vías de tren, porque este juego lo que más tenía era precisamente hacer vías de tren. O sea, es la especialidad. Aunque lo que te da el poder realmente son los aviones. Aunque los barcos también están bien, porque el agua no tienes que hacer nada. Ya hay agua, ¿sabéis? O sea, no tienes que hacer carreteras en el agua ni tienes que hacer vías. Y los aviones solo tienes que hacerles aeropuertos. Y como he dicho, van muy lejos y muy rápido. Bueno, ¿qué? ¿Vas a cargar? De hecho, creo que lo voy a forzar. Puedo ir a las órdenes y decirle saltarse. Y ya pasa a la siguiente orden. O sea, con esta opción puedes cambiarle un paso. O sea, si hubiera siete pasos y estuviera en el cinco pasaría al paso seis. Hay gente que hace unos sistemas de vías que flipas. A mí me gusta hacer las líneas directas. Pero hay quien coge, hace una vía que cruza todo el mapa y se conecta a una red central. Ahí con semáforos y cosas y vías dobles y cruces y... Tengo un colega que es muy dado a eso. Si nunca hago una partida multiplayer con él, aquí en YouTube o algo, ya lo veréis, alucinaréis con sus vías de tren. Bueno, ya llevamos 50 minutos, ahora ya va siendo horita de plegar y ha sido unas buenas primeras impresiones para vosotros porque yo ya conozco este juego de pe a pa. Pero quiero que me den la pasta de este tren. Pues mira, 7.000. El otro creo que cobra 4.000 por viaje. Vamos a verlo. Vamos a ir a verlo. Mira, justo está llegando para cobrar. 3.000. Solo 3.000. Creo que le voy a decir que cargue a tope. Lo que pasa es que cargar a tope como he dicho las mercancías siguen envejeciendo en el propio tren. Cargue completa. No sé, molaría poder hacer una comparativa más exhaustiva pero lo que voy a hacer de cara al siguiente episodio si es que lo hay porque a lo mejor no grabo ninguno más sobre todo si esto no tiene ningún like. Nota mental para vosotros Vintage Light Pues si hay otro episodio pues así empiezo ya con el mínimo de gasto en intereses posible. Y lo vamos a dejar aquí. Ya me he hecho la cirugía me he puesto un nombre que es muy indicativo de que no transporto pollos hemos montado la empresa y ya la tenemos funcionando o sea no vamos a morir de hambre. En verdad ya tenemos beneficio. Lo que pasa es que invierto tanto en beneficios aún mayores porque para ganar dinero primero hay que invertir. Y hay que hacer bastantes líneas para llegar a tener beneficios reales. Pero bueno si ahora dejara esto 20 años ganaría dinero. Lo que pasa es que no lo voy a hacer. Voy a hacer más líneas y más líneas y más líneas y trenes y aeropuertos y cosas. Pero eso será otro día. Por ahora lo dejamos aquí espero que os haya gustado y si ya sabéis dadle like y cosa y recomendadme y tal y cual yo que sé en Facebook no tengo Facebook por cierto. En fin hasta el siguiente vídeo. ¡Sia!